¿Os parecemos tontitos aquí todos? ¡Qué caro! Sabemos contar, Silencio. Bueno, pues, retake era para ser la primera ronda. ¡A funcionar! ¡Al lío! Simón… Simón, el otro día, mató a tres en dos mapas, tú. Sí. Retake era fácil. Con el bridge desde Heaven, retake fácil. Hombre, yo creo que… Es turn a tres, flash under y… Cuidado con Kankar aquí cerca. Eso sí, eso sí. Claro, es que el otro bridge tiene full utilidad. Tiene dos flashes todavía, Simón. Y está en under. Y cargará el stun… Vale, bien. No lo dais para nadie. Oy, oy, oy. Bueno, Mazda, pues, IG, equipo roto. Victoria para Eduard Green. Lo caleo, Mazda. No le he dado el stun a nadie. Te digo, el ángulo que podría haber cogido Rienz… ¿Pero por qué tiras el shock a la izquierda, hermano? Díselo, Zinqui. No, mejor. Dale un palo al chino. ¡Hostia! Se lo comerá otra vez. ¡Uy, rompe el cable! ¿Qué? Ay, ahora sí, ¿no? Torrón Pekan Kans, eh. Va cargado. Esta garra es muy buena. Es muy buena. ¡Qué bueno! Cuatro para cuatro. Bien, Buu. Está bloqueado, rotan para C. Ahí está, perfecto. Buu. En el garaje sigue habiendo el cable trampa de Benji Fishy. Le va a dar la información del procedimiento de uno de los jugadores de EDG. Llega el astún por parte de Smoggy. Intenta aguantar el control de EDG. Ha puxado el humo. ¡Hoy va Kankan! Dos parados. Dos parados. Dos parados. El Soba podría haber hecho daño. Sí, sí, sí. Pero Kankan tiene toda la info de que los dos estaban en A y por eso está jugando así de agro. Lo está haciendo que flipas cogiendo el espacio. No, no. Esta ronda es de EDG. Time out. Como se carguen a la Neon… Lo tienen que saber, pero igualmente es que van a tardar mucho. ¡Ojo el timing! ¡El público grita! ¡El público! ¡Qué bien el público! Ayer querías echarlos a todos, ¿eh, Mazat? Hoy no, hoy no. ¡Qué buena, Rau! El humito. Sí, muy bien. Y ya está. Vale. ¡GiGi! 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 El público es uno de los más de Eretix, eh. Uf, pero malo. ¿Se lo pasa en contact? ¡Hostia! Ay, iba a pillar a Boone mitad. ¡Madre! ¡Puy Kankan! ¡Hostia, la que le ha pegado, niño! Pero muy bien Eretix, eh, tío. Es que van muy juntos, tío. Que no te calcen otra vez, eh, Wood, niño. Bien. Escudo teniendo el cruce en minibuco… Los espera ahí ahogada, Benji. Tienen todo C, tienen cable en garaje… ¡Qué bien, Benji! Uf, bien. Importante esos mutuelos, eh. Benji empezaron 6-4. ... en la zona central, Simon. Se queda detenido pensando dónde carajos me voy a meter. Me largo así. Tienen el cable y lo va a encontrarlo… ¡Vale, como tapé la cámara! Vale, ya está. Ya saben, en saludos. Lo perfecto sería que gaste el ulti y pierda la ronda, eh. Ya. ¿La va a gastar? Yo creo que en un 2 para 3… Si matan, quizá, ¿no? Sí. Dale bien, Benji, esperando. Si ve un buen escenario, la va a tirar. ¡Ay, qué bien! Esto es lo perfecto, eso. Eso. ¡Oh, bien, perfecto! Perfecto, perfecto. Yis, 3-0. Sí, esto es un sobo, eh. Puede ser, eh, porque este mapa… Esto es palizón. Es que, tío, los hermanos estos tienen un team play, por lo que sea. Eso eres, hermanos. Es que eso no se puede mejorar, ya. No, no, literal, es que cada vez que cubren juntos, tío, es una sinergia absoluta. ¡Ah! Benji da un por culo con los cables avanzados, tío, es una locura. ¿Rolling? A Karo, 15 segundos, 1.6. Y otra vez la stun. Dilo, dilo, Ferra, dilo. 1.6. 10 segundos. Madre mía, está acabando toda la utilidad. Mira, mira, están ahí tres, ya. Por dios. ¡Lo ha matado! Ah, perfecto. Y mira dónde está Buu, ronda ganada. Muy bien. 1.6. 1.6. Que no funciona, perra. Que no funciona, Gouke. Dilo, que no funciona en 1.6. Que ya lo probamos un año entero y no funciona. Que ya lo probamos un año entero y quedamos últimos. Hostia. O sea, nos expliqueaban el split y elegíamos ataque… ¿Por qué? No sé si nos da igual. En Lucas, también. Se nos daba bien, no sé. ¿Ese grito del público hace querer tirote para A? Porque Ries no ha visto a nadie con el dron, ¿no? Bro, bro. Mira, hace esto, hace esto. Mira. Mira, abre el tercero y se lleva… Ese grito del público ha hecho que Woods se pide DC a mirar septiembre. Literal. Tío, esto es lo de quién quiere ser millonario. Esto es un escándalo. Esto es un escándalo. Está siendo un tío del público. Robo, robo de Betis. Que se repita la final, tío. La juega Koi. Que no digo que esté mal, me refiero que los dos equipos juegan con lo mismo. Chicho lleva una película con los bloqueos. Sí. No es un BRX contra un equipo brasileño en Corea, ¿sabes? No les da tiempo. Otra vez nos van a plantar. Que no llegan, que no llegan, que hay un cable, que hay un cable. Llevan una película con los lurkeos. Mételo, mételo ya. Nah, pues ya está. A chuparla. Tío, o sea… Soy un desastre. ¡Holo, holo, holo, holo! Están jugando al Source, eh, no al 1-6. Hostia. El Source era más rápido, eh. Por más que vayas a decir, bueno, pues no voy a lurkear, voy a trabajar el mapa a 30 segunditos, me junto con los compañeros tal… Es que no hay… O sea, no puedes romper esos cables como un Cypher. Es imposible. Ulti… Intentar colarte, pero… Pero te intentas colar y las mandos en el otro lado… Minibook. Toma. Bueno, pero Chicho ha muerto primero, eh. Lo que hemos dicho aquí no es ninguna tontería, eh. Y esto es un fake en A para acabar Cev. A Anetix le da igual, pues jugarán al Retake. Madre mía. Ya han visto. Yo creo que la clave de los chinos, que obviamente no la ha visto el coach ni ellos, es el contact de entrar en parejas en dobles, tío, y tradear que estaba mirando ahí, ¿sabes? Ya. Esa es la puta clave, pero claro. Yo estoy viendo el radar. Con Wallhack, ya. Ya, con Wallhack es más fácil, ¿no? Con Wallhack está bien. ¿Y esta Stun? ¿Esta Stun no tiene rango para llegar a donde están los Daletix? Eh, sí, Stuné a Celink, ¿no? ¿Pero llega ese rango a la Stun? ¿Tanto? ¿O Ventana? No lo sé. No sé si tiene tanto rango la Stun de Bridge, eh. No, no, y con el Soba delante, menos aún. Hostia, cómo ha esquivado la Uti, niño. La maldición del 9-3 no puede ser, gente. Va a pasar. La maldición del 13-3. Ah, mira, no. Ojo, ojo, sí, va a ser la del 13-3. No. Tiene el Pepo. Sí, la tiene que ganar Simón. ¡Oy! ¡No le da! No. ¡Oy! ¡Ooooh! Muchas calles. Se le había follado Gut, eh. Y es un facto, pero lo que pasa es que, claro, aquí… Entiendo que yo me la he jugado un poco. Pido disculpas, eh. Pido disculpas. Por eso sí. ¿Qué pasa que tú solo sueltas verdades? A veces me equivoco, pero poco. Uh, le has dado a los tres, eres tú. Y otra vez. Madre mía, ¿qué está pasando? Toma. Mira, va a ser flawless. Toma. Tiene muy buena pinta esto, eh. Sí, la verdad que sí, eh. Ardis está en su streaming con una bandera de China. Hostia. Hostia. Mazza, no lo mires. Mazza, no entres ahí. A mí es que el Ardis me cae muy bien, pero sí, es puro farming. Pero el otro día estaba con la bandera de España. Eso es verdad. ¿Quién? ¿Cuánta bandera tiene este señor en casa? Ah, Ardis. Ahora ha bajado al chino y lo ha comprado todas tú. ¿Ratista? Dayer iba con la de España, eso es verdad. Bueno. Hostias. Joder, mierda de retake. Vaya, vaya… Hostia, es que hacer un retake por arriba saltando dos en raro. Hostia, pues me alegro mucho. Pues lo que me falta a mí. La verdad es que el HSC vive bien. Contradicioso. Sí, pero es que… Visitar Elche no tiene mucho, pero vivir es muy tranquilito. Lo va a aprovechar ahora, ¿no? No va a estar en Berlín. Chicho, tíos. Ya lo ha tirado. Chicho no saca ni un kilo. Pues algo a dos. Es relativa, mejor que no la va a dar. Ojo, Chicho, se vea remontado. Ah, he partido. Pues triple de Chicho. Uy. Buah. Se ha hecho tres, Chicho. Hostia, Chicho. Cuidado cómo se activen, eh. Es él, él. Está mirando arriba, eh. Un análisis. A ver, este mapa ya lo creo, pero… La cosa es que no se activen para el siguiente, ¿sabes? Ya, pero yo ya no es eso. Yo es para que al menos ya… Eh… Saber ya de manera fehaciente… Cuál es el equipo, ¿sabes? Eso mola. A ver que se sabrá antes, o al menos lo tendremos antes, pero… Pues… Ay, Dios. ¿Se ha matado a Spunea? Sí, claro. Y a otro. Anda, a chuparla. Oh, qué bueno. Uy, hostia. Ya está. El que faltaba por activarse, eh. No, Woodo está bien, ¿no? Man. Uy, le pega la paranoia encima, tú. Pues tiene muy buen timing, Chicho, aquí. Tiene muy buen timing para matar a los dos. ¡Uy! Pero ¿qué cojones? Uy. Van volando, bro. Madre mía, tú. Pero ¿cómo sabe eso? ¿Cómo lo ha hecho? Fiki insulta a los comentaristas, además, es una locura. Uy, Woodo. No, a los comentaristas los respeto mucho. O sea, aferra a todos. Hoy le ha pegado la baliza. Mira la que está liando aquí, Kankan. Ha ganado mucho tiempo, pero se acabó. Woodo está eléctrico, eh. Ya está, ya está. Madre, 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 madre. ¡Qué balizón! En el mapa malo, tú. Sí. Qué follada, tú. Pero en Valorant es otro rollo, eh. Pero te pongo un ejemplo práctico que ha puesto antes, Ferra. Vale. Probamos a Tomasti. Se vomitó encima. Estoy seguro que se ha influido mucho en no ficharlo, aunque después no pudimos. Es verdad. Hostia, ¿has descartado quizá al mejor tirador de Europa en los primeros dos meses de competición? Ah, pero eso ya es porque… Porque esté vomitada tarde. Hostia, no sé. No, eso está mal, eso está mal. Eso es porque se está fijando en la performance y no en plan de de cómo comunica, cómo… Qué mecánicas tiene y cosas así. Sí, sí. Eso, por ejemplo, es decir que el coach de Carmine es una cosa que tiene buena, eh. Que es muy bueno escoteando jugadores. Y eso es súper claro. Uno para uno de partido. Hostia, joder. Joder. Yo, la verdad, no lo veo, tíos, honestamente. O sea, no lo veo para sacar conclusiones. Yo, por un tryout, no puedo descartar a alguien ni ficharlo. Hay que hacer tryouts siempre. Pero también lo has dicho… También luego vosotros tenéis acceso a referencias de cómo habla inglés, ¿no? Claro. Os pueden pasar partidas privadas de ver cómo es el… Sí, exacto. Sí, exacto. Yo, como tenía poco tiempo, pedía muchos bots. Le decía que me pasasen bots. Esos chiquis me parecen súper clave más que el tryout en sí, ¿sabes? Pero, por ejemplo, Handre Zips no dejaba. Ay, ay, ay. Ah, vale, vale, vale. Hombre, fin. Puf. Esto empieza parecido al mapanderer… Hostia, la puta. Hostia, Chicho, terremoto. Pues se ha activado 6-0, eh. 6-0, Chicho, tú. Ahora no tiene que lurcar. Ha dicho que voy con vosotros y tomar por culo. ¡Ay, va! Hay final, eh, por lo menos. Ojo, eh. Ojo, que le metes bonus, tú. 8-0 ha pesado. Vaya ronda se ha hecho. Hostias, vaya rondón de Chicho. Hostia, es que Bournemouth tiene el dinero por castigo, el hijoputa. No sé, en teoría sí. Este play le hacía mucho daño a Areti, por favor. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Eh… Pues… Bueno, Sunset es de ataque, ¿no? Sí, pero Eduard Gaming no ha venido con ganas, eh. Yo te diría que incluso lo guardas, eh. Sí, 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 sí. Hay que guardar 100 %. Te han pegado el aviso, ya. Sí, sí. Eduard Gaming… También te digo, esta es la típica de Reddix, que… Ahora perderán, se pondrán 0-6, una Echo, triple de Benji, Fizzy con Deagle, parcial de 5-7 y a funcionar, ¿sabes? Es lo que ha dicho Goke, en todo emociones, una ronda. Se hace un tío, un 4K con una sheriff y ya está. Y para arriba. Y ya está. Esto puede cambiar en cualquier momento. Pero es que one-sided de momento los mapas, tío. Sí. Ya no mola eso, eh. No. Remarcable, no por parte de los chinos, ¿no? Después un mapa difícil… A ver, mola porque está habiendo muchas individualidades guapas, ¿sabes? En plan… El 4K de Chicho, tal… Eso sí lo rompes, ojito, eh. ¿Cómo jole a Nobody? ¡Qué bien el fragmento! Sí, aún así, aguanta Nobody. Y aún así Can Can mata. Y la han tirado hasta el mechero. Oye, ¿cuántas entres lleva Can Can? ¿En Etex siempre hay equipo español en ganar un Mundial? Yo creo que sí. En los eSports. No conozco todas las disciplinas. A lo mejor se me cuela algo, pero yo diría que sí. Yo también diría que sí. Campeón del mundo, seguro que sí, vamos. Yo no recuerdo ningún equipo español, o sea, organización española. ¿En FIFA no ganó Andoni un campeonato del mundo también? En FIFA sí, es cierto. Madre mía. No, coño, Alfonso Ramos, Bicampeón del mundo de FIFA. Con Giants. Con Giants, es verdad. Sí. El primo de bromas, eh. Y Team Kesson, Clash Royale, también fue campeón del mundo, es cierto. Coño, con JP, que juego con él al tenis. Sachun X, Can Can y Kiki se levanta. Va loco, eh. StarCraft, los hermanos, también fueron campeones del mundo. Menudo pedazo de padre, ¿no? Es como el zapato de un payaso. El link y yo nos juntamos en un mar y es una locura, eso es. Cómo serán vuestras cenas de Navidad, eh, impresionante. Bueno, loquísimos, eh. Buah. Oye, aquí algunos siguen mucho el LoL, rollo los mundiales… Sí, yo. Yo lo veo bastante. Hostia, ayer descubrí una cosa que me dejó jodido que yo no lo sabía. El primer mundial que ganó Fnatic no se llamaba Worlds, que es como el nombre que le da Riot a los mundiales oficiales, ¿sabes? O sea, que el primer mundial de Fnatic parece que es un poco fake. Creo que Benji va a tener que guardar… Bueno, encima no estaba China y Corea. El tema es que Riot lo reconoció como un mundial. Eso como los mundiales de Uruguay, ¿no? Hostia, hostia. ¡Uf! No, 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 no. La que te va a caer, Juan Carlos, la que te va a caer. Tú no sabes lo que acabas de hacer. No, no, yo lo cuento como un mundial, chicos, sin duda. Europa tiene un mundial. De hecho, lo de Alfonso tenemos la broma de que creo que él fue campeón justo en los años en los que ganó España. O sea, no sé si fue 2010, 2012 o 2008 o 2010. En penaltis creo que fue. ¡Uy! Por cierto, Búho Pereitor, eh. Se van usando mucho de este split. Hicimos lo mismo también en el partido contra ellos. Siempre reestructuraban 3 y medio para jugar a… Rien se ha matado. Ronda de partido. ¡Uy, Búho ha fallado! Ay, Búho fallando. Es que el up no es lo suyo. No lo puede tener todo el pobre. No puede tenerlo todo. Sí, la verdad que el 0-9 era inesperado. La cosa como son. Yo que DG ganase, pero 9-0… Hostias. ¡Uy, Búho! Bien, Búho. Va a jugar este uno para dos, Rienz que llega a la espalda… Tío, tiene Rienz Drone, tiene ARROW. Es bueno. Echo desde el chat, Emanuel. No se lo espera ni de contacto. Sí, no se lo espera. Vale, es el público, el público. El público. Mira cómo se lo espera. ¡Ey! Pero lo gritan, pero lo gritan. Lo gritan. Ha disparado con la boca, haciendo el ruido. Claro, Búho es más grande. Lo ha visto la púho. Hostia. Saques el trasto y metes ronda. Se deja llevar por los calls del público, tú. Qué grande. Le sabe. Todo va a pasar por las pipas. Aquí no hay un retake de heretics o no sé qué. El retake heretics. El post-plant. Sí, el post-plant, claro, atacando. Mira, atacando. Pues hay esperanza. Es buen momento para recordar que en mi pick-em yo puse a Dwergaming último de grupos. Equipo trampa. Sabe mucho, Fer. Sabe mucho, es un fraude. Solo ha metido heretics una eco. Tócate los huevos. Tú vas conmigo también, de la locura, va. Haz algún reto que implique… Mazo, tú molaría que te lo tinguese de verde o algo, tío. Va, me lo tíño de morado coigo. Hostia, pero tú tienes muchas ganas de hacer. De morado coigo. Tienes muchas ganas de hacer eso, Mazo, tío. No, pero es por la tontería, bro. Mazo, tú estás tanto. Cuando me echen heretics, me voy a ir a chingar. No body. Oh. Bueno, buen trade. ¿A dónde te vas a ir, Mazo, cuando te echen heretics? A China, atracada. Ah, bueno. ¿Está uno de vida, Chicho? Sí. Hostia, uno literal, eh. No me ha dado ni cuenta cuándo se ha quedado uno. Esto huele a un 3-0-1 de manual, eh. Sí. ¿Cómo era el equipo de… ¿De Bokashu? Dragon, Ranger y Mini. Ahí está. Y yo te puedo decir que esa gente tiene mucho dinero, eh. ¡Hola, Smoggy! Esto no hace daño, Smoggy, eh. Sí. Está pivotando Chicho ahora. ¡Hullo! Bien, Mini. Y lo importante en el humo. ¡Hostia! Hostia, tío. Cómo están disparando los chinos. Buena piña. Ojito al movimiento este, eh. Lo han oído. ¡No, lo ha grita el público! Mira, mira, lo ha grita el público. ¡Oh, Dios! Tío, tío, tío. Qué divertido. No pueden ser increíblemente buenos. Son los mejores jugadores del mundo. Tuvieron una época en CS, ¿no? En Tai Lu. No, pero por ejemplo, China, creo que… China, Novel Watch, por ejemplo, creo que también han sido muy buenos. En el CSGO hubo una época… Sí, hubo una época en que un mayor empezaron a jugar un poco bien, pasaron de grupos y tal. ¿Los de Tai Lu? Sí, pero no ganaron nada. No, no, claro no. ¿Quieres que te diga por qué, Mazda? Porque hay habilidades y hay magias, tío. Y es anime, ¿sabes? Exacto. El Balor no es un shooter. Claro. Te lo compro, pero es que no están ganando por eso. Claro, a tirar habilidades es mucho mejor equipo, ¿sabes? Creo que juegan por eso más gente y como juegan más gente se hacen más buenos. Eso es. Porque le gustan los estímulos, tío. Eso es. Bueno, a ver, a hacer que operan los estímulos… Ganan la Echo, eh. Ganan la forzada de Etics, bien. Joder. Bueno, compro una banda, ¿no? Un forzado. Sí. A mí los estímulos me gustan. La banda, el Bulldog y Stingers. Espérate que se smoke otra vez, eh, que está con el A intenso. Hostia, pero… ¿Qué hace, Benji? Y se espera otro, eh. Buque se abre el contacto y listo. Lase a uno y le pique al otro. ¡Una pollo! Casi le pide el timing echándolo un buen. En la zona, eh. Madre de mi vida. Te vas a haber desatado, eh. Como que le mete ahí… Lo de Martina no ha levantado cabeza. ¿Cómo que… Oh, shit. ¿Conoces alguna Martina? Los terminos en inglés. Cuidado. Cuidado que entra en el punto de B. A ver qué hace Eduard Gaming. Se está cagando encima. Va a remontar el Entix. Va a remontar el Entix. Señoras y señores, es una realidad. Sergio, un amigo en la salida de una rave había un control policial y para que no le pillasen, se metió una pastilla de LSD por el agujero trasero y se le disolvió dentro. Le pegó un pelotazo fuerte fuerte. ¡Dios! ¡Ahí va! Bien. Ahora weifean todo, eh. Bueno, es Simont. Esta denuncia de bichos es histórica. Ha gustado. Sergio, vas a comentar primera división este año… Este es el postplan de Eretik. Sí, sí. Esta semana tengo el mayor que Sevilla. Sí. Nunca lo pierden este. Este es el postplan. ¡Cuidado, cuidado! Se mira la remontada. Alarma, sirenas, sirenas, sirenas. Vosotros, que a veces sois unos fraudes y no estáis para el LoL y tengo que salir yo al rescate. Yo estoy a todo. Yo soy el Chico Parche. Valgo para un roto y para un descosido. Un poquito de fútbol, un poquito de Ranked, un poquito de racismo con Mazza y a funcionar, coño. ¡Uy! Se acabó. No, no, no. Así no. Se acabó el mapa. Es que irte a sitio… Es que ha sido contenido y dice… Qué va, bro. Yo soy una jodida leyenda. Está a nivel goqueo de la de TENTIRRE en dinero, eh. Estás en… Se está creciendo con este Champions. Antes era humilde. Qué gilipollasos. ¡Diis! ¡Diis! ¡Lotus! ¡Lotus Barrizal! ¡Lotus Barrizal! Bueno, el gesto, una torsión de la muñeca, un esguinte de grado 3. Es que clica mal el ratón y se le va. Una falange así destrozada. ¿Cómo? Hostia, la agro esta de Genji. Para pistolas. Vamos a ver. Hostias. ¡Bien! Va con delay. 26, 25, 24… Hostia. 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14. 9, 8, 7, 6, 5… No hay poder, macho. Movas están adelante. Ya, eso digo yo. Hoy. Acaba el partido ya en tu pantalla, Sergio. Cuatro… ¿Qué tal, Vayne? Cuidado. Hoy. No. Hombre, háblale a tu hermano, hombre. Háblale a tu hermano. Cuidado, Barlos. Están tocados. Había pelea familiar. Uy, la gana este tío. No. Probablemente es el peor jugador de Wargaming. ¿Qué acabas de decir? No digas eso, Mazda, no, por favor. Mazda, Mazda, tío. Mazda. Pero lo buscas, cabrón. No lo busco, ¿no? Objetivamente lo es. ¡Holo! ¿Qué bien? ¿Eso es una Phantom? Clasiqueado. ¿Es una Phantom? Echo Denetics. Aguantando, Rience en el humo. Le tiran el apresar, lo ha esquivado… Eh, sí, era una Phantom, sí. Madre. Es la típica eco de Letizs para meterse en el partido. Y en el Mundial. Y ganarlo. Es una putada perder las pistolas de ataque del Lotus, eh. Yo creo que es la pistola que tiene más win rate. Ya, pero si metes ahora esta ronda a ver si la termina de culminar Letizs, te da igual. Sí, pinta bien. Sí, pinta bien. Ya está Simón vivo. Cinco balas. Nada, nada, nada. Nosotros esperan los dos ahí en la vida. Ah, y con la sheriff es difícil. Qué bien. Muy bien. Bien, loco. A ver, strongholdeando, sí, tío. Los dos, ¿eh, Mocker? Se van a meter, cuidado, Kankan, va avanzando. Tiene sheriff en la mano. Búscala, bajen. Un buen. Tío, cómo dispara este, tío. Está enchufadísimo, eh. Cuidado, Kankan, ¿eh? Ah, se pira Benji. ¿Y no pone la torreta? Ah, vale. Es una Bulldog, no es una Vandal o una Phantom, sigue siendo una norma… Puede hasta pillar en los Revenge si quiere, nada. Pero es una Bulldog que se le va a quedar finalmente no body. El planta que lo quiere hacer cimere… Pero por rango esa torreta se desactiva, ¿no? O llega desde ahí el rango. Nada, está mirando atrás Wood igualmente, creo. Claro, la torreta está desactivada, ¿ves? Cuidado. Mamita, pero tiene que mirar atrás Wood. El main kill yo y sabe cosas. No me lo puedo creer, tío. ¡Hostia! No me lo puedo creer, tío. Sí, sí, sabe mucho Ferra de la torreta desactivada. Vale, bien. Bien, bien. Esta la pega a Benji, es eléctrico. Joder, vaya hostia. Ay, qué bien lo ha hecho no body, tío. El perrito por la izquierda. Qué partido más raro. Palos y piedras, palos y piedras. Qué partido más raro. Bueno, tiene que comprar Ereti, by the way. Maza. Maza, si fuese directo deportivo, ¿echarías a alguien? Si ganan la final, en plan, al que peor juegue, lo echarías, ¿tú crees? No, no, no. Estaría a Ferra. Ferra para Ereti. Cuidado, eh. Cuidado, Can Can. Sí. Seguan wey es la polla, eh. ¿Qué jugador de baloncesto? Gente del chat se llamaba algo parecido a Can Can. No me sale. ¿Casca…? No, no sé. Calderón. No, 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 no. No, no, no. ¡Ca, ca, ca, ca! ¡Calderón! ¡Chan-Chan! Era Chan-Chan. Exacto. Si lo dices rápido… Hoy va. Hoy va. Ay, cuidado, el flodeito en B. Hoy no. Es que… Hostia, cómo están disparando Chicho y Can Can. Para retakes, la setup de Iriye es poderosa también, tío. Se tiene que ir a guardar, Benji. Tienen que flodear mucho. Es que no pueden retakear también, ¿sabes? Ejecute es fuerte, pero está aquí Smoggy y… La carambola. Y no Botti. Lo que le hizo en ataque a Eretix a Levetan fue loco, ¿eh? ¡Ostua! ¿Vale? Buen trade. Pues bastante que me lo ha sacado aquí a Eretix, ¿eh? Sí, porque estaba jodido esto, ¿eh? Este ángulo es muy poderoso. Se muere tres segundos, este. Muy bien, Eretix. ¿Vale? Han comitéo el ulti, así que… Deberían ganarla, ¿eh? Si saca una, aquí el Rienz tiene ulti. Sí. Le queda otro slay, le queda otro slay. Los dedos de Shangai, ¿eh? No fallan. Tiene otro slay, ¿eh? Uf. Está desactivando, va a hacer half. Lo ha tapado. Muy bien. ¡Bien! ¡Bien! Bien, bien. Hacia donde me quieres que vaya la bomba. Hacia donde me quieres que esté encarada la bomba. ¡Uh! ¡Uf! A CanCan. Se llama de rapi surimeño lo de Neon. No, pero lo llaman así por lo del LoL. Por cierto, creo que podemos decir que la Champions, la final, ha entrado ya en modo emocional, ¿eh? Hostia puta. ¡Oh, ya puta! Hostia puta. ¡Oh, ya puta! Hostia. Mira el CanCan en la cámara, se está volviendo loco, ¿eh? La reacción de CanCan cuando se ha hecho el 4, casi una locura, ¿eh? Lo de Mazda es Dios. Dice modo emocional y dice, sí, mira, te lo voy a demostrar ahora. Ahí va. ¿Qué pasa? ¿Están las emociones? Hostias. Sí, de todos. Nosotros somos anormales por lo general, evidentemente. No es una vida estándar o común, ¿no? Joder, voy a odiar hecho, madre mía. Esto hacía falta, esto hacía falta. Bien. Bueno, cuidado. A Simón no se hace a 3 ni de coña, está mortísimo. De hecho, muere. A ver con la ulti, claro. Bien, va. Bien, Mengi ahora. Bien, Mengi. 13 segundos, el plante sobre la botina. Se queda solo Smog y uno para cuatro. Valió madres ahora sí, literalmente. Literalmente dijo muy rico y todo lo que… ¿Qué porcentaje tiene IDG en ataque? ¿Ukett? Bien, ¿no? A ver, creo que es muy bueno. Voy a mirar, a ver. Sí, sí. ¡Buah! Si le hace cinco veces uno… No, ni de coña, ni de coña. Que sean 17. Vale. Ni de coña ahora. Con lo feliz que éramos jugando a Call of Duty, sacando los Blackbirds… Pues sí, tío. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Ojo a Frenethy. ¡Pues la puta! Con lo feliz que era Frenethy y lo triste que es Sergio Ferra, ¿eh? Ahí está. Con lo feliz que éramos cuando nuestro mayor problema era no habernos sacado los perros en Black Ops 1, tío. Ahora… Este tío ¿qué hace ahora? Este tío es dios ahora, es Mogidog. Pues sí. Y no se tira la fe para curarse. ¿Qué? ¿Y correr más rápido? Ah, porque tiene la ulti. ¡Oye, no da nada! ¿Por qué no faitea Smogid que tiene la ulti? Vaya puto troll. No sé. Sinceramente creo que el error ha sido de no body, eh. Smogid se quería ir. Smogid tiene… Está tocado, ¿no? Se maría. A tomar por culo, Kang-Gang. Joder. No, tío. Va. No… Otra vez, no. Y se cura. Y tiene ulti, o sea que es un clutch jodido. No, la ulti no, la ulti no, porque es uno para uno. El overhill de la club es una mierda. ¡No lo sabe, no lo sabe! ¡El timing! ¡El timing! Está esperando a que se le vaya el overhill. Ahí está. No, no, pero él no escucha, se lo ha tirado. A ver, lo intuye. Pero… ¿No lo oye? Bu, tío, juega los clutches que es para sacar la libreta a todo el mundo y apuntar, eh. Sí. Y ahora va a tener revivir, va a poder plantar de manera free. O va a poder plantar y tirar revivir. Maza, que gana el clutch. 100 % lo gana Bu, y no es Mufa y me sube toda la polla. Porque va a plantar y luego va a tener para reposicionarse el reveal. Acaba de ganar el reveal. Que se va a internar un clic derecho y le pone una… Para mí lo ha tirado un poco antes, pero bueno. La ronda número 9. Comienza a avanzar, no. Eres infalible, Maza. Eres infalible, Maza. Eres infalible, Maza. Y todos los que estaban esperando para decirme algo, chupadme la puta polla. ¡Cuatro de Mirabu! No, no, no. El collar ese que ha sellado black en Instagram es para el MVP del torneo. Es una cadena, ¿no? Un collar. No ves, Simona, el de la derecha. Buah. Uf, ha pillado arma. Es para tres. No body reventao. Y Chicho también. Yo creo que aquí… Yo también haría un contact B, pero se van a estampar. No es contact, eh. Va con Prowler. Vale, vale. Tiene un muy decay. ¡Se la juega Light Nobody! Que no mata a nadie. No mata a nadie. Ay, mira, la piña es muy bien. Para eslar, entra D. ¿Por qué no la juega Smuggy, que tiene ulti? No me lo… ¡Uy, Dios mío, Dios mío! Espera que tiene el ulti. ¡Ay, Dios mío! Es que Chicho va 12-5 así, tío. Y el observer pinchando al tío que se ha ido hacia otro lado. Va 15-7. Es que no tiene sentido. Está muerto el omen, está muerto. Bueno, bien, bien, bien. Joder, pero Chicho está vivo, eh, que es que… Mira, ves, esto lo puede matar. Es que bloquea cabezas, bro. Tiene un láser, tío. Tiene un láser. Oye, lleva mierda. Cuando los chinos entran en este mood, cuidado, eh. Lleva mierda. Va con el aura. ¿Cómo? Me pregunta si lleva cheto si va ahí. Sí. Lleva cheto. A ver, seguramente. Fuera broma, a Heretics les está funcionando muy bien C, y siguen empeñados con A, eh. Sí. Se me hace raro ver a Heretics Góquez con 5 en ataque, tío. En Lotus, eh. Necesita las pistolas en defensa, eh. Es que a Leviathan le metió 11, creo, eh. Fram ni malado. Está peligroso, está peligroso el cantado. Igual Lev ayer no jugó tan bien. La última vez que jugaron Lotus, Lev y Heretics le ganó… Vano a Leviathan, 13 de dios. El pepó, infrase se ha cobrado. Ha sido importante, eh. Lo tira Waterford. Revil a mi abuela. El tiempo transcurre lentamente. Rien se aprobó. La Odin, búa, atravesando. El Odin ahí es mortal también, eh. La Odin está broken, bro. Lo ha sacado de una hostia. Lo ve, lo ve, lo ve, lo ve, lo ve. Sí. Le mata otra vez el humo, tío. Hay que no cae, hay que no cae. No se preocupen. Ah, sí, sí, sí. Madre mía, tú. Pensaba que había caído mal. No, en plan que tardaba mucho. No lo va a dar, eh. Lo va a matar. Es su muestro Leada, eh. No, no. No. Bienvenido. ¡Oh, no! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y esta ronda… No creo que la meta los chinos, ¿no? Con una diven, unas tiñas… Tienes ultis. ¿Piquea? Yo estoy no entiendo. ¿Es utilidades para no piquear? Ay, los deditos. Hostia, por Dios. Mata, por Dios. Mata, tío. Mata, tío. Lo has dicho hace 4 segundos y ha sido flawless. Sácalado Cancana al contacto. Ay, no, el susto. Lo falla todo. Hostia, cómo se mueve. Hay uno en side, eh. Claro, claro. ¡Dobles! ¡Joder! Bueno, y el otro mata… Madre mía. Con la baiteada que le ha pegado a Benji… Esto es Vietnam en las trincheras. ¡Uf! Otro más, eh. ¡Oh! ¡Oh! Y se hace un ace, tú. Lo que U te da… Lo que U te da… ¡No! ¡Está marquillao! ¡Oh! ¡Vamos! Pero bueno, esta semana habría que empezar tryouts en el equipo de Valorant. Al lío. Yo no haría tryouts. Tú no harías tryouts a Ketnik, ¿para qué? ¿Y a Zipan? ¿Para qué? ¿Y a Limon One? ¿Para qué…? Como habláis de eso, tío, que habéis fichado a cinco polacos de la Polaris, va a ser histórico. ¿Sabes quién fichó a cinco polacos de la Polaris con un entrenador malo? E-Boo, que era muy malo. ¿Sabes qué van a ser? Capones del mundo. Ahí está. El nombre juzga las partidas. Pues espérate, espérate. Te acabo de liar y se jode tu vida. Espérate, espérate, espérate. Acabas de mirar. Espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. La ulti del bridge. Da dos. Hostia. Guau. Guau. Madre. Hostia. Guau. Guau. Es mala la ulti ahí, ¿no? La ulti ahí es una calentada morropotuda. Entiendo que están jugando a pillar info y es para cazarles cuando se vayan. Eso lo entiendo, eh. Pero vamos. Teniendo ultis en B y en C para ejecutar… Va, Benji. Una kill, una balita y para atrás. … por parte de los chinos… … a rompen rápidamente… 14. … pero igualmente quedan tres… Sí, pero para plantar le va a dar. Están muy lejos. Está solo el side, ¿no? Tiene la ulti. ¿No? Oh… Ulti de Faze para comer algo ahora. No, Nubadi va a tirar su ulti en cuanto la tire Buu. Comer Waterfall, ¿no? Vale, y ahora que meta el reveal, que no escuchan. ¿No la tira? Que corran seguidos, eh. Es raro, ¿no? Uy, va, pues la está holdeando muy bien Nubadi, eh. No, está tardando mucho en tirarla. ¿No la tira Nubadi? Sí, la ha tirado. Pero ¿por qué tan tarde? Un poco tarde, sí. Muy buena ulti, Nubadi. Muy buena ulti. Muy buena ulti, Nubadi. Lo tenía que haber tirado antes Nubadi. Era un counter ulti de manual ahí, en verdad. Sí. ¿Cómo se la jugaba en Nubadi? Hay que jugar en side, hay que jugar en side, eh. Hay que jugar en side, me la pela. Hay que jugar en side. Ahí va. El observer, tío, te marea. Madre mía, casi me movido. ¿Cómo puedes quitar a Kankan, que está entrando con la neon slayeando en el side, tío? Casi me mareo, tío. Me maría purísimo. No, ¿no? No. Tío, yo te diría que tienen que guardar y tienen economía para las siguientes. Si saca un kill y saca la ulti, fijo. Me doy la cabeza, ya me estoy mareando, tío. Lo van a ganar los chinos. Entre los cubatas que lleva este observer, joder, macho. 100 %. Viene cubajado. ¿La pelean? Cuidado. Noo. Un poco calentada, ¿no? Se nos va el partido, eh, chicos. A ver, tenéis bye, tenéis bye, pero… Claro, pero… Hemos visto mucho a Redis. Yo ya me sé estas. ¡Uf! ¡Bien good! Tiene la ulti, mini. Lo importante, eh. La que acaba de firmar… Sobre… Kankar muerto. Y Benji con toda la info de A mega puseado, eh. Qué barbaridad. Apertura de la compuerta. Retroceden minibu y boot. Tienen que palmar aquí en minimod 2. Sí, pincha, pincha a boot. No me jodas, eh. Pincha a boot. ¡Qué buena ulti! ¡No puedo creer! No puedo creer, eh. Esta es Kipteado, lo van a ganar los chinos. ¡Ay, la ulti es demasiado caprichosa! ¡No me lo puedo creer! ¡Ay, ay, ay! Justo… Eso es lo… Mazza, esa ulti es de Tencent, eh. Esa ulti es de Tencent, eh. No, no, no. Que van a ganar ellos. Que hay 50 millones en las cuentas. Han activado el puto handicap del juego, tío. A mí que no me da pena, tío. Ya está. Pero la buena, está bien. Segundo puesto… Hoy va, pero… Ah… Sí, pero va a morir la clave, eh. Va a palmar. Sí, va a palmar. Lo que pasa es que… Lo que pasa es que… Va a pillar todo el espacio y toda la info, eso sí. Ya. Es lo único. ¡No! Uy, qué bien. Uno para dos. Bueno, cómo cambia la ronda, eh. Y se juntan. Y se juntan los dos. ¡Simón! 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 Como la gane Don Simón, la que se lía en esta Watch Party. ¡Simón! Yo creo que Benji tiene que tirar la ulti. También está con la vida al completo. Sí, la va a asegurar. El bloqueo de Benji. Tiene que retroceder, Simón. Tiene que cerrar… Cuidado con que juegue cerca. Saben que va a jugar cerca porque el público va a gritar. Sí. Se la está jugando mucho, Simón. Como está prendiendo maza, eh. ¡Simón! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué coño! ¿Por qué nos tiramos a la ulti, tío? La vida es una mierda, tío. ¿Qué hacemos? Este juego está en beta, no me jodáis. ¿Cuántos uno pa dos han ganado? Me he ido y me he perdido la mejor ronda del torneo. Sí, sí, sí. Estaba haciendo un café. He visto el clutch, el clutch lo he visto. La mejor, no Góquez, pero es que Simón ha en su historia. ¡Madre mía! Sí, el clutch lo he visto. ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Dios! Duerman a Cancan, tío. Era eco de heretics igualmente, no está plantada tampoco. ¡Hostias! Por favor, duermanlo rápido. ¡Jajaja! Había bajado Cancan igualmente este partido, ¿verdad? Se había comido tres o cuatro entries, yo creo. Sí, bueno, ahora ya verás cómo va, que creo que está igualado a Chicho. No, no, iba 18-16, eh. Pero bueno, sí, está bien. Está de puta madre comparado con… ¿Con quién? ¿Eh? ¿Con quién? No, no, no. Ah, vale, vale, ok. Ok, ok, ok. Me voy a hacer un sándwich ahora y ya está. Vale, vale. Esto de táctica no tiene nada, está de acuerdo, Luis. Y de shooter, menos. A falta de dos segundos para que acabara la ulti de Kirchner. ¡Hola! Cuatro K de Cancan. ¿Cómo pegan los turcos, tío? Es que están tocando con la varita. Bueno, pero es al aire, es al aire. Pero es buena, eh. Es buena situación de DG. Es para saltar. Sí. Es disuasoria. Cancan está por todo. Es Cancan. Mira, qué bien. Ha tirado el stun un poco lento. ¡Pues estabas tu nuevo! ¡Ay! ¿Cómo disparan los chinos, tío? Es que los chinos están en la zona, bro. No, pero son muy buenos. Joder, son muy buenos. No hay ganas grandes en el Mundial, eh. Mazda, no hay nada grandes. El equipo trampa. No lo entiendo, tío. No lo entiendo, tío. Y Rien se está haciendo cadea ahora. Esto es una bala, esto es una bala. ¡Madre! Qué buena la línea, además, tío. A un mapa de meter doblete en el Mundial y Valorant, tú, esta peña. Y se levanta el estadio de Cancan, tú. Dicho esto, Ulises, creo que, obviamente, debería estar narrando la final. O sea, que no esté Ulises narrando la final es muy raro. Hay gente donde se cabrea Basano, Sergio. Sí, todo el mundo había charlas buenas, siempre. Ah, vale, vale. Llega la entrada. Llega la entrada. A ver, lo que podrían haber hecho era ir rotando en el bot 5. ¡Vamos, Benji! Va, chavales, es un poco de hype este partido, eh. Que lo gana el ethics, tío. Un poco de energía. Va, 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 vamos con Mazda. Pero si yo ya os lo he dicho, que el bind es super onesided. Hombre, yo lo he visto y a EDG Malbind no tiene. Pero sí que en verdad que el ethics pinta mejor. ¡Oh! Y ya está. ¿Y qué? ¿Vas adelantado, trasado? Yo no me he enterado. No, que ha visto el Prowler y dice… Pero no tiene nada de utilidad, eh. Lo he dicho. Hombre, es Molly… Ahí dentro… A lo mejor te viene que flipas, eh. Ha entrado solo, tío. Oh, y la ulti ahora. Ha pillado la ulti, no va de. No, 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 no. Es imposible que no hayan preparado ahí. Pero es la gestión de las emociones que me refiero. Están… Como… Que me hagas una sensación de que el ethics ahora está con las ganas de hacer la play individual para ganar la ronda, ¿sabes? Que ya no… Tiene opciones de hacer nada, tiene que guardar la phantom… Y se pira. … si lo acaba consiguiendo… La fight que va a detonar… Bueno… Es que la fortaleza de heretics está en fightear todos juntos, tío. Algo. Siempre puedes arreglarlo un poquito. … por el teleporminivo. Cortina de humos en market. Apertura… Uy, qué bien. Bien, bien. La eco de heretics. Lo ha dicho Ferro. Tiene ulti mini, eh. Acaba con Don Simón. Cinco para cuatro. A veces solamente tienes que volver a lo básico. Están cuatro ahí y van a entrar, eh. … disparar y a veces es lo que es necesario. Tiene ulti mini, eh. Esto puede ser muy bueno con ulti mini. Sí. Ahí está. Ahí está, qué bien. ¿Qué onda? Coño, vamos. ¿Ya está? Baja. A mamar. Vale. Hostia, yo creo que sí. ¿Cómo la rompen? Yo creo que se ha asustado un poco porque, como ha dado un pasito para atrás, ha dicho que la rompo porque, como lo siguen, ya estoy muerto. Pues… Oh, anda. Bueno, bastante mejor lo ha sacado. Reggio, ahí si te sacas la Classic… Ya saben, que llevas una ya. Lo saben igual. Y aparte… Pero ahí no va de… No va de… No va de se ha creado, ¿no? No va de se aceleró un poco, ¿no? No va de se aceleró un poco, ¿no? Un poquito. O sea, le ha metido el pull y después el Prowler para meterle la ulti del Brimstone y el tío tira pa'lante. Sí. A ver… Es que a estas alturas ya… La Fave, la Fave… Ojo, Wood. Wood tiene una baja aquí, no me jodas. Buah, por Dios, cárgatelo. ¡No! ¡No, Ivo! 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 ¡No la ganan, eh! Totalmente. No sé yo, eh. Yo creo que no. A lo mejor te sale en el radar, depende por dónde vayan. Está muy chetao, lo de mirar el radar cuando te levantan la cortina. ¡Ay, uy, uy, uy! Claro, claro. Es que… Vale, vale, vale. Yo entiendo que tenía la línea con Wood, pero… ¡Joder! Mucha gente por ahí tiene la línea. La ronda no era la mejor tampoco. ¡Holo! Madre de la madre. El pobre Wood. Cuidado con la frustración, eh. Sí. Por lo menos se ha pegado la baja. Primera. ¡No, tío! ¡No! Está aquí, no. ¡Simón entre los humos! ¡Simón triple! Joder, va la ronda, se hace Simón, tío. No se ha hecho así una ronda en su vida, tío. ¡Hemos visto! ¡Hemos visto! Heretic 70 en ataque, prácticamente 46 en defensa. O sea, por eso he dicho que mapa de defensa no sé yo, eh. Ya. Hoy va. Yo creo que a partir de aquí las estadísticas Goket son los padres, también te digo, eh. Sí, sí. En el 2-1 final del mundo… Eso es verdad. Yo les estoy viendo las taras y… Y DJ jugando contra… Eh… Bueno, iba a decir una racista de cojones. Contra Bilibili en China. Y aquí, ¿sabes? No… Yo creo que… Bilibili no te parecen buenos, ¿no? No, no, no. Sí, porque aquí te cuentan estadísticas de todo el año de Heretics contra Koi de febrero. Ah, sí, sí. Pero esto es muy diferente. ¿Puede pillar a Chicho o lo ha fallado todo? No me lo creo. ¡No me lo puedo creer! ¡No! Está muy Fallonwood, eh. Sí, mucho. Pero ni uno para dejarlo a 10 de vida. ¡Venga, coño! Y ulti, va. Y tiene ulti 10 segundos. Va, tíralo. Va a hacer la del héroe no body. Puede aflar, ¿no? Sí. ¡Sácalo! ¡Sácalo! Bueno, gasta todo Heretics. Vamos, mini, reviéntale. ¡Buen boli, buen boli! ¿Tienes tiempo? No ha plantado. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡No ha plantado, no ha plantado! Sí, sí, no ha plantado, no ha plantado. Vamos otra eco. ¡Madre de Dios! El partido es pelonante emocional total. No va a ser una locura. Nueve rondas, cuatro ecos metidas. Te da tu sogro, tu hija es histórica. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero vegetariana, Ibai. No hay chuletón. Y yo… Ahí está. Bueno, uno por uno. Uno por uno. Bueno, bueno. Un poquito de suerte, va. No, hay que disparar cuando acabe de plantar que se reposicione. Ahora… Otro 1.6 que sale, eh. Esta final está teniendo buen 1.6. Sí. Ferra no tiene ni puta idea. Bueno, menos el Jave. El Jave. Yo soy un fraude. Yo también. Yo soy un fraude, me la pela. Va a meter Smovie un tortón. A ver esta piña. Ojo, eh, me gusta. Ah, ahí nos usa el agujerillo que pusieron, eh. También te digo. Coibao, qué pista. Agujerillo hay que usarlo, Zinky. ¡Triple! Qué buen Ritek. ¡Oh, no! ¡Bien! Menos mal, menos mal. ¡Vamos! Y me decía que ¿por qué no? Sí, sí. Mi padre es igual, eh. Le digo ¿por qué no entiendes nada y lo vas a sufrir más aún? Claro, vas a pasarlo mal, ¿no? Claro. Y Anasí se los veía. Y se tragaba 5 horas de algo que no entiendes. Minibuma, TDC6, eh. Mis padres igual, eh. A dormir. Pero es que mis padres te han vido a la wasparty y todo, eh. Sí, mi padre se lo ha metado. A ver, al final… Si te interesa y tal, aprendes, pero… Todo, todo, todo. Absolutamente todo, Ibai. Hay veces que mi padre me dice Hostia, qué pena los del counter. Sí, sí, todo, todo. ¿Cómo, hijo? Pues dices barbaridad. Mi madre me preguntó que quién era Martina. Bueno… La va y perará. Obviamente apoyada, por supuesto. Leak… Eso fue increíble. Eh, ¿cómo es? ¿Nieta o no? Se va a quedar por ahí. Ay, las echadoras… Nuestra, Nuestra. Nuestra, eso, coño. No está nada de ser casado. El presidente del ministerio siempre está por aquí. 5 para 4. 5 para 4. Cuidado con Simón, que tiene el ocaso. Quiere jugar en agresivo. Se mete en el humo, lo quiere pushear. ¡Ojo Simón! Otra vez no, Simón, otra vez no. Vale, vale, vale. Otra eco no, tío, por favor. Un gol de esa ulti de Smuggy es muy mala, eh. ¿Cómo van a ganar la eco? Tiene Molly… Qué rápida tiró la piña. Sí, sí, está nervioso. ¡Hala, hala, hala! Está periqueando. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Rompe, rompe! ¿Qué está pasando? ¡Hala! ¡La mala, la mala, tío! Buena… ¡Vaya torta! ¡Vaya torta! Le he metido cancara a mí, eh. ¡Va, la… Barrizal! Tiene que estar guapísimo un talla tan grande. Vale. Está toda la joven. En el Models de Oviedo. Va, va, va. Ay, tío. Hoy va. Ulti al aire. Esto es emoción pura y dura, eh. Pau, cruzatelo, tío. Ojo Gut, eh. Que rasca algo ahí. Nah. A lo seguro. No tiene nada boot, eh. Está a ocho segundos de tener… Sí. Tiene que entrar boot. No tiene nada. A ver… Tiene Molly Boo, que puede aislar larga un poquito, pero es que están muy bien posicionados. Lo puedes dar bien, ¿no? A ver, con un humo podría, pero mira lo que va a hacer este. Toma, aguanta. Vale. Vaya rebelde. Ya saben que no la quitan. Es Molly a ese y matar a los de… Y se lo cruzca. Uf. Sí, sí, sí. Molly line up. Y ahora Molly… Ojo, eh. La puede quitar de arriba, ¿no? Si le da la bala, la gana. Qué bien lo ha hecho, tío. Ay, no ha hecho media. Qué bien lo ha hecho, tío. Qué bien lo ha hecho, tío. No había tiempo. No había tiempo. Ya. Heretics 13-9, va. 13-9. Ojo, pues… Heretics 15-13. ¡Ojo! Me mola. ¿Quién es mejor en Addis? Por cierto. El Valorant. Yo creo que Heretics. Pues… Toma. Ala. Y ahora es del tirón. Vamos a poner el ojo donde no debía. 5 en control de 4. Y ahora mismo viene Gut avanzando con el ojo bien colocado… Ronda clave esta. Gut avanzando con el ojo bien colocado. Qué bien. Y a las pipas más importantes que se han jugado… Estos últimos días. ¿Eso es anti-extrata? Can-Can, Gauquet. Es bastante probable, sí. Hombre… Lo tenían muy claro, ¿no, Fer? Oló. Bien, bien. Era contra Simón, menos mal. Eso es Chicho y le borra, eh. Oló. Flawless. Qué bien. A Chicho hay que matarlo con la primera. Que va a jugar este 1-5 sin Smoggy. Ya. En su kit de utilidad. No, no, no. Hay partido, hay partido. El carnalito lo va a destruir. Tampoco te hubiese afectado en esa posición. Smoggy, crack. Bueno. Pom, pom. No le disorbes a este tío. Bueno. Eso es. Buah, quedan 30 segundos y estamos en el spawn. Nah, está perdida, Giyis. No, pero sí. Giyis, Giyis, hay que hacer un comunicado. Vale, pues a guardar. No, no, a guardar, a guardar, a guardar. Hostia. A guardar, a guardar. Hostia. Y lo mata ciego, tío. Y no le puede tradear. No, no, se tiene que… Se tiene que mirar, se tiene que mirar. Bu, la puñalada de Bu. La puñalada de Bu. La clave la puede tener, Bu. Es la ronda. Ahí el timing. Oh, qué bien. Uy, se lo esperaba, tú. Cuidado, cuidado. No, no, no. No se lo esperaba ni de palo. No hay tiempo. Pero ¿y por qué lo ha plantado safe? Vamos, limpia Kankan aquí y es histórico. A ver, gracias a Dios, por lo menos que es una eco, ¿sabes? Uy. Uy, la bala, la bala. Escúchame. Se huele todo ese cabrón, ¿no? Es como se va. Sí, sí, sabe mucho. Perro viejo. Es un sabueso. Con 12 datos. Ha muerto uno. Ha muerto Chicho. ¡Table! ¡Mojito! ¡Chichota! ¡Ya lo he dicho! No, va, Smoggy muere, tío. Sí lo he dicho. Sí lo he dicho, es la típica. Tiene ulti. Me he dicho con la primera y con la segunda. Tienen ulti, me cago en la puta. ¡Lo ha matado! ¡Lo ha responde! Dos en contra de uno. ¡La tiene clara! Va, en cuanto salte, abrís. ¡Cámon! Qué bien. Sí es la típica. Pero si es que… ¡Ah! Si esta es la histórica. He dicho Benji se hace tres y se ha hecho dos, eh. Y ojito que… ¡Uy, uy, uy! El TP es la ronda, chicos. A ver, a ver, aquí, Wood. ¡Ponedme a Wood! No, no, se van a tepear, se van a tepear. Pero mira esto. Buen ulti, Wood. ¡La bomba está caída en el side! ¡La bomba está caída! ¡Y no puede plantar al mini! ¡Dios! ¡Planta, planta, planta! Sí, planta, planta. ¡Hostia, Minibus! ¡Lo ha matado! Vale, sí. Dios, que ronda de Mini. El Oxeros no ha pillado ni una, pero lo de Minibus es una locura. Pero se va a la calle. Son muy malos, son muy malos. Es la ventana. El Observer a la calle y Minibus es el mejor jugador del mundo. La ECO ha matado edward gaming, eh. Beneficial en el mapa. ¡Hostias! Cuidado. Estamos en la puta. Por favor, por favor. La rumba se activa en backside. Tiene el Mospit preparado… Y doble push ya por atrás, eh. Es muy rápido. Igual aquí sí que no se lo esperan, tío. Ulti de novadi también. Uy, 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 uy. Cuidado. Debería estar… Vale, lo tiene Yabu. Sí, pero mira la Viper. El problema es la Viper. Y la Viper. Y la Viper. Nada, está Bu también pendiente, parece, ¿no? Sí, sí, sí. Están atentos. Bien, bien, bien. La cantidad de ulti, ¿no? Está haciendo la presión muy bien para la Viper, tío. No, no, la presión es una puta locura. Sí, sí. Y no van a mirarle. Cuidado. ¡Ay! ¡Uh, ha fallado! Menos mal. Y si le llega a dar… Menos mal. Espera, eh, que es Simón. ¡No! ¡Qué buen braceo! ¡Qué buen braceo! Le ganó Eddy a… A Leviathan en Amis. De una. Y… Buah. Y Eretzis perdió. Bien, coño, bien. Además, que jugaron parecidos, ¿no? 5 para 4. A ver, DG jugaba doble de lista, no creo recordar. No, me refiero… O sea… Eretzis parecía… Jugaba parecido a Leviathan. O sea, la forma de pillar medio y tal. Sí. Yo creo que va a estar muy equilibrado, la verdad. A mí el de Eretzis me gusta. Pero bueno, vamos a cerrar este primero. O del final del mundo quinto mapa, qué barbaridad. El triple push ahí… Bueno, desde el primer mundial no se veía esto. Por Dios, ten cuidado. Madre mía, madre mía, madre mía. ¡Sí, hombre! Pero este tío está loco. Buah. Han matado a la Viper. Esto es muy importante, eh. Cuatro en contra de tres. Cuatro para… Y ojo aquí, que Mini… O sea… Ha muerto Chicho y Kankan. Esto es el siguiente que hable para DG. No, por favor, Ferran. Haz lo tuyo. Que no, coño. Pero si no estoy fallando ninguna yo. No, no, no. Ay… Sí, 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 sí. ¡Ay! ¡No! Hostia, me la ha pegado, eh. Igualdad numérica con los dos iniciadores anclados en el side… Muy difícil entrar en esto para DG, ¿no? Se acaba tiempo. Lo pilla con el timing. Lo pilla con el timing. Lo pilla con el timing. No dispares. Va, hazlo good, hazlo good. No se entera Simón ni dónde está. No, no. Tío, sacadle un puto clip a Ferran. Tío, sacadle un puto clip a Ferran y que no vuelva a narrar Valorant, tío. A tomar por ti. A tomar por ti, tío. Aló, aló. Se la ha guardado de Benji. La ha cogido de Benji. La ha cogido de Benji. Llegamos una aquí, que es impresionante. Hostia. ¡Madre mía! ¡Madre mía! No pasa nada. Yo no veo nada, tío. No me entra en nada. Bueno, iba a morir con el ult igualmente. Qué loco, tío. ¿No llega a tirarlo deep o sí? No. ¡Ultirriens! ¡No! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío, tío! ¡No, tío, tío! ¡No, tío, tío! ¡Venga, venga! Y ahora los chinos saben también jugar al fútbol. Venga, vete a tomar por culo, tío. Vete a tomar por culo, tío. La has jugado como José, tío. No, pero… Creo que complicarse demasiado la vida y las rondas es malo, tío. Lo difícil es ejecutarlo, ¿sabes? Es lo difícil en esta vida, Mazza. Sorpréndeme. En la zona superior de Inbetween… Ferra, díselo, tío. Tres jugadores posicionados… Lo más difícil en esta vida. El veneno es muy bueno. Cierra telones de minibudes de hookah… Es encontrar… No, no, no. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! No sabe este, eh. Se puede matar a dos. Ah… Va, eh. Tres para dos. Ya, pero… Oye… ¡Ah, vale! ¡Que hace Kankanato! ¡Hostias! ¡Momo mía! ¡Se la hace! Tiene nueve balas, tiene nueve balas, tiene nueve balas… Tiene nueve balas… Aquí hay una doble. Chavales, que eso es el puto Call of Duty. Con lateral de los montajes… Se ha hecho un colateral Kankan. Es buena, es buena. Esto es buena, eh. Mira, la han revelao. Se muere, qué bien. Va ulti de Viper y la tienen hecha. No hay humos, eh. No hay humos. Ulti de Gecko es lo único que puede ganarles aquí bastante bien, eh. Un poco pocha, ¿no? Tiene que hollearla. Me da un miedo Kankan. Es la ulti de Gecko. Tienen que tradearla bien con una piña, un moly o algo. En esta jugada está. ¡Ay, Dios mío! ¡No! Y pilla la Viper. ¡Eso es! ¡Se ha hecho tres! ¡No! ¡De locura! ¿Hay moly? Hay moly, hay moly. Hay moly, sí. Lo ha fallao, lo ha fallao, lo ha fallao. ¡No, no, no, no! No, 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 no. ¡Joder! No da, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. ¡No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo! ¡No hay tiempo! Menos mal. ¡No hay tiempo! ¡Dios! ¡Qué tenso, tío! ¡Joder, Dios! ¡Porque se ha quemado! ¿O qué ha pasado? Boa, ya la va con toda la motivada, eh. ¡Dios! Que Kankan se ve hecho lace, tío. Hostias, pues Minibu empieza… Me cago en la puta de Oros. Me cago en la puta de Oros. Madre mía, asomó por curioso y se fue trasquilado. Ahí está. He mezclado ahí dos, pero… ¡Uy, no! ¿Estás fonteo Benji? No le dao. No. Benji ha ganado ahí. Está aquí muy buena, eh. ¡Ay! Y se escapa. ¡Qué bien se mueve! ¡Oh! No, esto no, esto no. Se ha colao… Y encima kill en B, chaval. Tío, esto se está volviendo muy meta en Avis, eh. Como es tan grande, la de hacer mucha presión en B y entrar un tío andando en la otra bomba… Sí. Y lo he visto mucho. ¿Qué hace Naoubadi? El peor de DG. ¡Madre! ¡Oh! ¡D mini, vamos! ¡D mini, vamos! Este partido, pase lo que pase, va a estar guapísimo. Sí, esto es un overtime de Manuel, eh, Mazza. ¡Se va a caer, Mazza! ¡Se va a caer, Mazza! Sería histórico. No va a saltar. ¡Se va a caer, Mazza! All-in importante, eh. ¡Se la juegan tan agro! Porque se están esperando que flanqueen. Está muy jodido aquí, Mini, este duelo. ¡Uy! ¡Hostia! ¡No! Hostia, pero qué pelotas de Simón, holdeándole sin Kevlar y apuntándole con Classic, eh. Pero lo de que esté Mazza en la watch party y la mayor racistada y la mayor machistada la haya hecho Juanjo, es impresionante, eh. No te reconozco. ¿Cómo? ¿Cuál? La de Martina. No, pero eso fue… Eso lo dijo Martina. No, ya, bueno. No sabía cómo nombrarlo. 5 para 4. 5 para 4. ¿Está por aquí? Hay que reconducir esto, que se nos va. Por Dios. Uh, vale. Soy frag-drew buddy. Ha hecho mucho tiempo, eh. La verdad es que sí. No sé ni qué decir, amigo. ¡Ay, Kankan! Rarete, MiniBoo en el pick, eh. Uy, ese Molly. ¡Oh, bien! Me gusta. Me gusta. Bien, Wood. ¡Pues Simón! Joder, el mapa de subida, tío. ¡Ey, ey, ey! ¡Es Benji! Vale. ¿Vale? ¿Esto es muy bueno? Para obtener la información restante… ¡Lo mata! ¡Lo mata! ¡Bien! La típica de Benji. Va a ir para la ventana. Chicho lo juega bien. Y le va a picar por abajo. Y tiene pull, ¿no? Sí. Claro, eh. Desactivado. El tiempo suficiente va a tocar a Spike, va a activar el pozo gravitatorio que no va a afectar a Benji Fisi, pero el tiempo va corriendo… Bien este taggeo, eh. ¡Oh, no! Mira qué bien, tío. Es Benji. Es Benji, es Benji. Es Benji. Este tío es un animal en los unos pa' uno. Son las rondas que te ganan mundiales y torneos. Cada vez que aparece, tío, lo dice. Eso a barbaridad, eh. ¡Es Rachel Florentino! ¿Qué dices, Juli? No es ninguno. A ver, este cable se puede caer aquí. Bueno, es una jet. Ya. ¡Oh! Pero lo ha salto y se puede caer el otro. No se cae ni mi prima, tío. Madre mía. Espérate, esta ronda con Kankan, con un rifle y Chicho… Hostia, ¿qué es yo? Pues mira… ¡Mirad la Astra! ¡Mirad la Astra! La vuelta que se está pegando el otro, tío… Eh… Pero tío, escúchame, llegan muy tarde. Hostia… Tienen que ir dándole ya el retake, eh. Me siguen quitándole ya. ¡Mamita! Pinta fea, pinta fea. Té. ¡Mirad la Astra! 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 Ha hecho half, eso es positivo. ¡Oh! ¡Boooh! ¡Qué final! Este partido va a ser una putísima locura, eh. 100 kills, tú, en una final de un mundo de Ferra. Ya está, ¿eh? Film un mal lío. Eso sí que es film un mal lío, sí. ¿Cuántos han matado hoy? 100. Pero 100, literal. Eso dijo también… A ver, el ejecute. La van a ir a romper. Rienz, está muy tocado. Ah, no, no has roto la cámara. Buah. Susurrar no pega. Va, tío, esta ronda es muy clave. ¡Una bala! Está a cuatro de vida y va a plantar. Qué hijo de puta. No le dispara a nadie. Buah, no quiere disparar de momento, Rienz. ¡Ha saltado, Rienz! Esta ronda es clave, eh. ¡Tiene la ulti no body, tiene ulti no body, tiene ulti el Soba! Buena, Arru. Hay que sacar aquí a este, hay que sacar acá. No, pero tiene la estrella en Astra. ¡Uy, boah! No, ¿cómo va a hacer eso? No, no, pero que hay pull y ahora la ulti del Soba. Del Soba. ¡Va, Ries, ahora! Ahí está. Ah, no, pero la tira y se la pela, ¿no? ¿Mata a dos Ries? No, era muy difícil. Bueno, 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 bueno. Uy, uy, uy. Bueno, han gastado ulti de Soba, por lo menos. Sí, pero ¿ahora qué es cuando tienen que entrar las ecos de Redis que hablamos, como la de antes de Benji, eh? Yo creo que es para garantizar el ejecute y que se vayan para atrás, eh. Más otra cosa. Mira, entrada. Ojo, es ganable. Bueno, ha gastado una, por lo menos, de hate, está bien. Peleable esta ronda, eh. Sí, sí, están aquí tres. ¡Cuidado! ¡Ay! Esa no la ronda. No. Ya está. Voy atrasado. Es aquí. ¡Lo va a cancelar! ¡Lo va a cancelar! ¡Lo va a cancelar! ¡Lo va a cancelar! ¡Ah, lo mata! Pensé que le daba tiempo. No le da, ¿no? No le da, no le da. Se muere con el Molly. ¡Se mata! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Bush! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos! ¡No me lo puedo creer! He tenido que embutear porque iba atrasado. ¿Se abre Benji? Bu, tienes que hacer la del héroe. ¡Qué bien! ¡Mata a los Bush! Cuidao. ¡Hola! ¡Qué follada! Hostia, a ver. Tres para tres. Ronda Viagra, eh. ... pero lo puede hacer libremente. Ronda Viagra. Ronda Viagra. Viagra. ¡Oh! ¡Qué corrección! Buen Flick. Flick he metido, eh. Degrado, degrado. Cambia la banda, bro. Ahora tienes esto pa'l retake. Como no se te abran… Buena flash. ¡Qué bien Can Cane! ¡Oh! Vaya bala le mete Simón, que no ha hecho mal en todo partido. ¡Bro, bro, bro! ¡Pero sabéis lo que pasa, chavales, que es un 3-6, o sea, no está tan lejos Heretics, pero nos da un poco la sensación de que podría ser un 8-1. O sea… Cuando ganaran a Leviatán, maza, parecía que iban en serio, ¿sabes? La dejes de hostia. Yo dije que sí, pero creo que tuvo Leviatán un mal día y yo es un muy buen día. Pero buenos días, el WCB tiene mucho, macho. A ver si hagas. Buenos días, buenos días. De buenos días en buenos días llegamos a… Buenos días te roba la cartera. Tengo cinco rotas de ganar el Mundial, ¿sabes? Ah, un Mundial. Y buenos días. No, no, son un equipazo, ni buenos días ni pollas, eh. Mira la paranoia y la flash para habilitarse el plante. Otro humo de reses. Si tiene la ulti, no body. Bueno, van a matar a Can Can, que está bloqueando. Sí, pero hay ulti de Bu, eh. Tiene que jugar en el Saipo. Este es de Letix. La cuarta te la afirmo, eh. Nooo. ¡H-Solo ha visto! ¡H-Solo ha visto! Vale, bien, bien. Ahora ulti de Astra y a defusar, tío, rápido. Está la flash, está la flash de no body. ¡La tira ya! ¡H-Solo! Tío, Simón, vaya kill. Saca de repente, tío. Sí, pero ahora tienen que pushear, eh. No tienen nada, no tienen nada. ¡Desactiva! ¡Desactiva! ¿Qué? Bien. ¡Bien, bien! ¡Vale! ¡Va, va! Nos sirven cuatro. Nos sirven cuatro. Literalmente es pistolas, chavales. Hostia, no body. No body muere, ¿no? Bueno, Aro. Uy, se pira. Tiene shock dar, economía shock dar. No van a jugar inside. Se muere. Está muerto No body. ¡No jonas! ¡Ahí! ¡No jolo! ¡Madre de la voz hermosa y se hace la ronda de subida, tío! ¿Esto está bien? ¡Qué cojones! Segundo, segundo, está bien. ¡Pero qué… Ese tío lleva mierda! Sí, pero como te pelean todo… ¿Dónde te juegan, sabes? ¿1.40 vende en medio? Y lo que tiene su compo es que, a pesar de no tener centinela, en el retakes también van muy finos, tío, contra la utilidad que tienen contra los humos. Tanto humo, doble iniciador… ¡30 segundos! Cuidado. ¡Tiene la piña el quello! Y el pull. Es que 1.6. Uf. Tiene que matar a Simon como sea. ¡1.6! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Barriens. 15 segundos. Ojo, eh. Hay puñaladas de Buu. Sí, pero tiene que romper la puerta. Se abre desde la zona de ductos, no hay planta… ¡Lo ha matado, Buu! Vale. ¡Hay que plantar! ¡Lo ha matado a Kankan! ¡Tío! Ya acabo. Y han gastado un ulti, o sea que van a ganarla. ¡Está solo Chicho! Cuidado con esto. ¡Madre mía, madre mía! ¡No se ve nada! ¡Vamos! ¡Qué locura! ¡Chicho ha muerto! Ulti de Cypher. ¡Ulti también del Gecko! ¡Vamos, coño! ¿Mini, posición buena? ¡Se puede, se puede, se puede! Dios mío, en esta ronda no estoy entendiendo nada, pero ya no es culpa del Observer, es que está siendo una locura. No, no, aquí el Observer poco puede hacer. Esto es un barrizado. Se ha ido vivo, Minimo. Es un 5-11. A guardar, se van a guardar. Dios mío, de mi vida. Buena mead. Van a guardar porque no le quieren regalar más rifles. Cambiando el ritmo, eh. Cambiando el tempo de la ronda. Jugando rápido. Es eso que ha hecho Minni. ¡Madre mía! Ya, ya, loco, loco. Es que mientras en medio siga el callo con todo desde atrás, están chilling, haciendo cualquier tipo de setup. Yo creo que van a seguir pushing. Esto es un B al fallo todo el rato, eh. Siempre están pudiendo entrar. Si entran algo y sincronizan bien las utilidades. Cuidao, que tiene reveal y tiene todo, eh. A ver si no van a desesperar aquí ni de palo. Bueno. Buen traves. Buen refrag, buen refrag. Era Chicho con una pistola nada más y Simón que se llega con una flash. Muere, Chicho. Guau. Bien. Para acabar con Chicho, cuatro para tres llega Simón. ¡Muy bien! Bien, 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 bien. Se ha enchufado, eh. Va, enchúfate, niño. A guardar, a guardar. La sexta ronda que parece ya prácticamente… El que tiene que guardar es Smuggy. Es un maldito de Yagú el que está teniendo IDG. Otra vez cuatro en contra de dos. Otra vez en este sitio. Menuda guerreada, tío. Pero la van a intentar. Mmm… Smuggy debería de guardar. ¿Ulti de Sova? Tienen Mercy Bytex en el ulti. Claro. Porque hay que la tiren, claro. Y aparte, yo creo que quieren quitar ramas porque si no se monta en un snowball muy grande, Heretics. ¿Ves? Esta armita es 3 000. Ya, pero… Mira la pasta que tienen, eh. No vas a tampoco tocar tanto, tío. ¡No creo que se venga una pechofriada china! No, les han espoteado con el arrow. Sí, pero si estaban yendo. Con el arrow. No va la limpiada, Cancán. No, 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 pero no va a Cancán. Vamos. ¡Hostias! ¡A una bala! ¡Ojo! Hay tiempo pa' esquivarla. ¡Hostia, ahí! ¡Hostias! Lo mata. La está tirando el sol. Bueno, tres contra tres y plante, eh. 18 de la Rien. Se va tocadísimo. Tiene un cablecito. Pon un cable jugón por aquí. Con ronda de partido. Bu no tiene estrellas, ¿no? Muy bien. Los dos puntitos… ¡Ay, Dios mío! Da igual a esta, Lumuá. Está en Chile. ¡Bengifensito! ¿Qué es? ¿El cámara? ¡Qué huevos, Benjito! Ya, ya, ya. El cámara puse al de arriba, bro. No se entera ni del nodo. ¡Ojo! Qué bien, qué bien, qué bien. ¡Ojo de hermosada, eh! Como Bale, ¿no? Golf, tenis y lo que sea. No me acuerdo ni lo que era, tío. Era golf, Gales y… Golf, Gales, Madrid. En ese orden. Buena cámara. ¡Hostias! Cuidado. ¡Buah! ¡Cómo lo que a Benjifichi! Es un láser tiro, es un láser. ¡Oye, ha sacado cuchillas, Gankan! Esto es bueno. Ahora tres contra cuatro y hay un rifle y unas cuchillas, eh. Dos rifles y cuchillas. Sí, pero está 34, Gankan, ¿eh? Eso es bueno, sí. Y le tienen bastante localizado. Bu, no, no se te ocurra saltar, eh. Qué poca confianza. ¡Hostias! ¡No me jodas! ¡Es que era buena la vida! ¡Está muerto! ¡Bien! ¡Uy! Tenías razón, Sirmaza, tío. Tiene el TP para salir, eh. Va a jugar con los Sox. ¡Qué bien ríes! ¡Oye! ¿Cómo se los espera ahí? Llevan mierda, eh. ¡Uno para uno! ¡Tiene ulti! ¡Se ha tepeado! ¡No, se ha tepeado! ¡Llega uno! ¡No le da tiempo, no le da tiempo! ¡Llega, llega! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Creo que sí, creo que sí, creo que sí! ¡No ha llegado, no ha llegado! ¡Por la décima, por la décima! ¡Por la décima, por la décima! ¡Y no lo enfoca el Observer! Bro, son un desastre. Pero ¿qué han hecho, tío? ¡Y no lo enfoca el Observer, a dos por el hecho que estaba la ronda ganada! ¡Hostias! ¡Uy! ¡Ay, bien, bien, bien! Que logra sobrevivir al mero límite, aún así se van a comprometerse… ¡MiniBoo va con todo! ¡MiniBoo va con dos cojones! Va loco, va loco, sí, sí. ¿Qué está pasando? ¡Dobles! ¡¿Quién ríes?! ¡Es un 5 para 3! ¡La economía de Eduard Gaming que está prácticamente… Por Dios, que no se saque a nadie. Juntitos, juntitos, juntitos. ¡Hostias! ¿Tú qué haces? ¡Ese cuchillo da 3! Ahí se ve. Tiene el último Simón, eh. Desde abajo pueda aprovechar Benji Fiji. Quien de la mira se intenta llevarse la vía de uno… ¡Ohhh! ¡Qué follada! ¡Qué bien, chaval! ¡Qué follada! No body solo en copa de los niños, que queda… Tiene que ir a guardar, ¿no? Sí, pero no tiene bagi de allí, eh. Vas a tener que guardar los… Bueno, se la das a Cantan. Van a seguirles, eh. Pero Pon, Pon, que le está chaseando. Esa imagen va a ser histórica, eh. La de la una décima, eh. Oh, lo mata Benji. Nada, nada, nada. Los chinos están fuera. Han metido doble T, no para nada, eh. Por Dios, por Dios. ¡Por Dios! ¡No, no, no! Así no. ¡Cuidado! ¡Buh! ¡No! ¡Joder! ¡Bueno, bueno! ¡Joder! ¡Pero qué es esto! ¡Hostia lo que acaba de hacer Cantan! Tienen toda la info, eh. Va a sacarse a uno fijo, tío. ¡Me cago en su puta madre! Y encima a Wood, tío. Hay quien le emplear. Y tienen ulti de que ellos también. Dios, la cae aquí liada, niño. Hay quien le emplear a Cankan. De momento no lo hacen. Sigue metiendo mira a Cankan. Rienz, que se dispone… ¿Qué cojones? … y DG en un 5 para 4. Tori mete Cankan aguantando con la cortita. Tienen que jugar agresivos. Ahora es CM de anular y pam, para adentro. Los cuatro deretics en el side. Se viene el mambo. Hostia, si pesca esa. ¡Madre de Dios! Menos mal. CM de anular para el mayor. ¡Dios, Carlos! ¡Dos, Carlos! ¡What the…! ¡Ha pagado un físico! ¡Quick, scout! ¡DG Fisci! ¿Vamos? ¡DG! Uno para dos. Está solo Boo. ¡Boo! ¡Las balas! ¡Las balas! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Oh, Lobo! Han ganado los chinos en el Valorant. ¡Dios! Madre mía de mi vida, bro. Han ganado el mundial de Loli de Valorant este puto club. ¡Elite del Valorant! ¡Wow! Y la liga china. El juego salió en China… … hace menos de un año. Tío, tío, quitad las magias porque nos estáis jodiendo todo, tío. Tío, han ganado los asiáticos en el Valorant, tío. ¡Qué cojones! ¿Qué nos queda, tío? Con más de 100 kilos eso, tío. ¿Qué hacemos ya, tío? ¡Soy nos queda en fútbol, tío! ¡Soy nos queda en fútbol, tío! También se queda en fútbol, tío, tío, qu radio, tío. Gracias.